Amado ser, que ahora te encuentras frente a este manifiesto divino, permíteme envolver tu alma con palabras que despertarán tu conciencia y tocarán la fibra más profunda de tu ser. En la inmensidad de los tiempos, te traigo un mensaje trascendental, un llamado urgente de un maestro más allá del tiempo y del espacio. Abre tus oídos y deja que mi voz resuene en tu existencia, pues estas palabras son como un bálsamo para tu jornada. En medio del torbellino del mundo, donde el bullicio de los días oscurece la verdadera esencia de la vida, te llamo a ti. Levanta tu mirada, libera tus ataduras y permítete sumergirte en las profundidades de este llamado divino. Pues, oh, querido hijo, descuidar esta advertencia es transitar un camino sombrío, lleno de aflicciones y desilusiones. En esta era de información rápida y distracciones incesantes, es fácil perderse en las cadenas de la superficialidad. Sin embargo, es imperativo que te conectes con la esencia de tu existencia, pues sólo así alcanzarás la plenitud que anhelas. Despierta al buscador interior que hay en ti y abraza la grandeza de tu propia jornada. Yo, el guía de las estrellas y arquitecto del universo, te imploro, no permitas que los susurros tentadores del mundo te distraigan de la verdadera esencia de la vida. Tu misión trasciende los límites de lo cotidiano, y cada paso hacia la luz conlleva una transformación profunda. Sumérgete en la vastedad de tu propia alma y descubre la divinidad que reside en ti. Abre tu corazón a la sabiduría universal y permítele guiarte por los caminos inexplorados del amor, la compasión y la empatía. A través de tus elecciones y acciones, tienes el poder de moldear el destino de tu existencia y de todos aquellos que cruzan tu camino. Amado hijo mío, no temas las adversidades que inevitablemente se cruzarán en tu camino. Pues es en las tormentas más violentas donde la fuerza de tu alma se revela en todo su esplendor. Confía en tu propósito divino y sabe que, incluso en las horas más oscuras, siempre estoy a tu lado, guiándote y envolviéndote con mi amor incondicional. Escucha atentamente, pues este llamado lleva consigo la promesa de una vida llena de significado y propósito. No te conformes con la mediocridad, sino abraza la grandeza que te espera. Eres capaz de lograr hazañas extraordinarias, capaz de tocar el corazón de la humanidad y dejar un legado eterno. Hijo mío, levántate y sé un faro de esperanza en este mundo atribulado. Tu voz tiene el poder de resonar por generaciones, tu amor puede sanar las heridas más profundas y tu luz puede iluminar los caminos más oscuros. No cometas el error fatal de ignorar este llamado divino, pues es a través de tu respuesta valiente y dedicada que la humanidad encontrará la redención. Cree en ti mismo, confía en tu potencial ilimitado y sabe que, en cada paso de este viaje, siempre estoy a tu lado, guiándote con amor y gracia. Que estas palabras resuenen en tu corazón, querido hijo, y que encuentres el coraje para abrazar tu verdadera esencia. Eres parte de un todo más grande, conectado a una red infinita de amor y sabiduría. Que la luz divina brille intensamente a través de ti, iluminando el mundo con tu presencia.